en cuanto a la calidad de vida el primer día de facultad un médico nos dijo en clase nos dijo tal cual o sea imaginaros conmigo y todo no me acuerdo quién era todos los que estáis aquí enhorabuena sois muy inteligentes habéis escogido medicina por x motivos me dan igual pero tenéis que tener dos cosas claras y si no os convence salir desde ya por esta puerta y es que uno vais a estudiar toda vuestra vida toda vuestra vida retumba toda vuestra vida y es verdad un buen médico siempre tiene que estudiar siempre tiene que estar actualizado es imposible saber de todo y hay que estudiar eso es una realidad y lo segundo es no os vais a hacer ricos o sea eso también es una realidad depende como os he dicho antes de cómo te montes la vida vale pero si tu finalidad es hacerte rico no entres en medicina entra en otra carrera crea un negocio haz no sé qué pero un médico en general no está pensando en el dinero está pensando pues eso en lo que a mí me aporta la medicina que es satisfacción personal de saber que estoy ayudando a otras personas y eso que es importante también y eso ahora voy y eso te pasa en cualquier especialidad no hace falta que le salves la vida a nadie para sentir que tu trabajo es gratificante lo que tienes que hacer es valorar el trabajo que estás haciendo todos los días entre mis criterios para escoger especialidad la satisfacción personal era uno de los más importantes porque al final quiero ser feliz mientras trabajo y pensaba cómo voy a comparar en cuanto a satisfacción personal el hecho de ser gine y ayudar a traer al mundo niños todos los días de mi vida o poner pómadas en derma a nivel de satisfacción personal creo que gine me aportará mucho más ojo y con sé que la gente también se muere de tumores de piel cuando me ofrecía al colegio de médicos dije el primer trabajo que me salga el primer trabajo que acepto y me salió en un psiquiátrico y dije ay dios mío yo que toda mi vida he dicho que no voy a ser psiquiatra voy a trabajar en un psiquiátrico pues fue una experiencia brutal o sea me encantó a mí me gustaba hablar con ellos me gustaba escuchar me gustaba intentar diagnosticar entonces cuando venía un paciente psiquiátrico a la consulta aunque fuera un dolor de barriga tonto yo le preguntaba que había comido que no sé cuánto le hacía 1500 preguntas estaba con él y como era cercana pues ellos lo valoraban y estaban contentos conmigo y decía es que no tengo ni idea de lo que le está pasando o sea si contase las historias que tengo del psiquiátrico si no he hecho nada o sea no le ayuda en nada no le he diagnosticado seguramente pues el médico al que yo sustituía lo hubiese diagnosticado nada más entrar por la puerta y yo tardaba 15 minutos y lo tenía y sentado en la consulta y le miraba de arriba abajo y de arriba abajo y todos los días y le miraba y a ver y cómo le iba incluso el intértrigo submamario se lo miraba todos los días cuando no es necesario pero a mí me hace ilusión y yo me sentía feliz porque veía que estaban contentos con mi trabajo entonces me di cuenta de que daba igual lo que hiciera que era quitarles un intértrigo escucharles o no saber diagnosticarles y decir pues a ver mañana cómo te encuentras y era gratificante para mí esa sensación que pensé pues no necesito dar a luz todos los días o hacer la mayor cirugía salvarles no sé quitarles un tumor cerebral para sentirme feliz y orgullosa y útil que al final era pues un criterio importante no entonces en cualquier especialidad si te gusta lo que estás haciendo y te gusta dar a la gente por ejemplo que a mí me encanta el paciente pues vas a sentirte feliz eso por ejemplo me ayudó mucho a decidirme entre las diferentes especialidades y cuando ya más o menos sabes qué especialidades te planteas tienes que saber qué hospitales ofrecen plaza para esa especialidad cada año hay plazas diferentes este año por ejemplo hay más plazas que el año pasado entonces tienes que ir a la página del ministerio y descargarte de las diferentes especialidades las plazas totales que hay de la especialidad y ahora es cuando empieza el proceso difícil porque tienes que ordenar no sólo las especialidades sino los hospitales de las diferentes ciudades de cada especialidad para empezar tienes que saber aproximadamente en qué número se acaba la plaza del hospital x que te interesa y para eso creo que está muy bien una página web de mira asturias en las que te salen todas las especialidades las plazas los años no os centréis sólo en los hospitales a los que creéis que optáis porque no es ni la primera ni la segunda ni la tercera vez que alguien se cree que va a poder escoger una plaza que luego no puede escoger o al revés gente que escoge plazas de las que no tienen ni idea porque en el momento en el que va a elegir tiene en la plaza pero no se la planteaba porque creía que no iba a optar a ella eso pasa un mogollón entonces aunque estéis soñando vale pensar y preguntar en cualquier sitio porque nunca se sabe y si suena la flauta y puedo pues bueno pues por si acaso preguntas yo por ejemplo pregunté en valencia y alicante sobre derma y hablé con un resi súper majo que me dijo tres personas por delante de ti por el número que me estás diciendo que tienes que quieren este hospital y que lo tienen como primera opción dije vale pues ya sé que no voy a poder escoger esta plaza pero bueno gracias por la información me parece bien gracias y ya está si alguien nos pregunta el número que hay sacado pues no penséis que es por fastidiar sabes no sé que igual os puede ayudar y cómo hay que conseguir los contactos para empezar hay un grupo en facebook donde la gente pone pues me podéis hablar soy residente de tal en tal sitio y podéis hablarme vale pues ahí primer sitio segundo páginas web de hospitales meterse una página web y buscar docencia y escribir hola soy Pepito de tal y me interesa el contacto de los residentes de esta 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 y esta especialidad y esa persona nos pasará los contactos o preguntar a gente que conozcáis que trabaja en ese hospital que igual conoce a tal que y cuando hableis con residentes mi consejo es que hables con residentes mayores porque pues porque a mí nadie me pregunta sobre mi hospital y sobre el servicio y digo es que prácticamente que no está o sea que es que conozco muy poco te puedo decir información que a mí me dieron lo que creo pero al final he tenido muy poca experiencia que se tiene que preguntar a cada residente pues eso depende de cada especialidad en las charlas post mid os dicen preguntas que se pueden hacer luego si conocéis a alguien que está haciendo la residencia de esa especialidad pues preguntarle que es interesante saber de las especialidades le preguntáis vale yo me acuerdo que hacía preguntas que ahora digo pues esa pregunta no la haría porque me parece absurda que preguntaría yo pues si hay rotaciones fuera a donde se han ido los residentes mayores pues el trato que hay entre los residentes entre los adjuntos como son las guardias hacerse una buena lista de preguntas y luego preguntar siempre lo mismo en todos los sitios no y la lista de preguntas pues es diferente para cada especialidad yo no sé que preguntaría ahora pues para un cirujano torácico porque es que no sé lo que es importante pero bueno me imagino que en las cirugías pues es interesante saber cuántos residentes mayores hay cuantos quirófanos hay si te dejan operar desde el principio para ver por dónde iba yo porque me han llamado por teléfono vale pues en resumen conseguir contactos como sea sea mediante grupos de facebook contactando directamente con el hospital o preguntando amigos y amigos después insistir 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 porque ahora me doy cuenta de que igual recibo mensajes muchos días preguntándome pues de mi hospital pues un contacto de algún residente que ni siquiera es mi especialidad y o sea tengo la cabeza a 200 cosas y igual hay un día que no veo el mensaje o se me olvida contestar o se me olvida enviar el contacto recuerdo en ese momento que para mí era pues como lo más fundamental estaba deseando que me contestas en el mismo día pero pues hay veces que hay guardias de por medio que la gente está ocupada todos hemos pasado por ese proceso sabemos que se agradece mucho que alguien te cuente su experiencia así que a nadie creo que prácticamente le importe contar un poco sobre su hospital pero es verdad que hay que insistir por favor estoy ya a modo de consejo también personal si yo contesto a alguien con un audio es porque para mí es mucho más rápido pero o sea a ver a nadie le gusta recibir audios o sea a nadie le gusta recibir audios no enviáis audios a los residentes vale o sea pregúntale todo por escrito y él te contestará como pueda pregúntale pues si prefieres que te llame por teléfono o por un audio o por mail cada uno prefiere un sistema pero por favor audios de dos minutos a un residente que no conocéis no enviéis juntando vuestra vida vale a no ser que sea vuestro compañero del alma porque para mí fue tan complicado el proceso posmir pues bien porque no tenía muy clara la especialidad no tenía claro el sitio donde quería estar no tenía nada claro y ya tienes claro lo que vas a hacer es como no y es que encima la gente no me cree tío es que no me cree no me cree nadie me cree dicen sí tú ya lo sabes como que lo sé como que lo sé dímela dímela házmela yo quiero ya la lista quiero olvidarme ya pero sé que no voy a pensar hasta el último día y sé que voy a estar al menos de 12 horas y voy a decir Dios que hago cuando vea que solo quedan yo que sé 20 plazas de derma o no incluso eso soñar mucho cuando quedan no sé diré Dios que hago me voy a canarias no sé dónde voy a terminar de verdad luego ojalá 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 por favor ojalá por favor por favor por favor por favor ojalá me quede alguna plaza pues por favor 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 menos dramas menos dramas menos dramas, por favor, menos dramas que no es para tanto, eres una afortunada ya está ya está, cero dramas cuando hay algo que no controlo que me pone un poco nerviosa que me agota también porque hablar con mucha gente también cansa pues lo evito y claro, como tampoco sabíamos cuando íbamos a escoger no se sabía nada, pues yo evitaba el tema lo abandoné, lo aparqué dije yo voy a seguir con mi vida y luego ya cuando tenga que pensar pienso y luego se me ha hecho el tiempo encima incluso el día antes de la elección hablaba con residentes pero tenía miedo claro que tenía miedo y nunca sabes si has acertado hasta que pasa un tiempo me decidí por la especialidad pero ya os digo, durante mucho tiempo estuve pensando en muchas especialidades es algo que quiero pensar ahora mismo no hay nada que me ate tanto como para no decantarme por una especialidad que va a ser toda mi vida y sigue cantarme por una ciudad no hay nada tan así en mi vida a pesar de que mi novio sea de Bilbao o sea, pienso que es una decisión que es para mí pues si me toca irme a Canarias pues tengo que asumirlo y ya está y puede ser que sea súper feliz en Canarias y que llegue a Bilbao pensando que vaya a ser súper feliz y sea una infeliz pues puede pasar como no sabemos lo que va a pasar pues bueno ay que rayada mental bueno bien, voy a seguir con la lista entonces yo recomiendo que hagáis una tabla una tabla de Excel que también hice e intenté ordenar pero ya os digo es que no conseguí hacerlo porque intentar hacerlo de forma organizada poco a poco todos los días un poquito avanzar y yo tenía en cuenta la probabilidad que tenía de poder escoger esa plaza después la distancia que había desde esa ciudad hasta mi casa y claro para eso pues miraba a ver, renfe, yo que sé a ver qué medio de transporte tenía para llegar a mi casa y eso tampoco se podía tener mucho en cuenta o sea, no lo podía ver realmente porque durante la pandemia se quitaron todos los trenes y ahora han quitado un montón antes había dos trenes para llegar hasta mi ciudad y ahora solo hay uno al día entonces es como bueno luego la sensación que me transmitió el residente pero claro tampoco os guiéis por eso o sea hay gente que puede ser súper maja de entrada y ser súper amable y contártelo todo ay sí, porque me súper encanta porque esto, esto, esto es genial, es genial pero siempre puede pasar que esa persona luego no sea tan simpática y que el hospital no sea tan ideal hay gente que pues lo exagera todo hay gente que le encanta decir que lo suyo es lo mejor y luego hay mucha gente que puede ser más seria que puede ser más cortante pero que en cuanto les conoces pues es gente muy abierta muy cercana buena gente entonces tampoco os guiéis solo de lo que dice un residente o preguntáis a varios o incluso una pregunta que yo hacía que me parece interesante y eso vale para todas las especialidades es oye, ¿y hay algún hospital al que no irías a hacer la residencia? ¿qué otras opciones tenías tú? esa por ejemplo es una buena pregunta pues esta es la tabla de Excel que preparé para intentar ordenar las diferentes ciudades de la especialidad de Derma entonces ¿qué apuntaba? bueno por una parte la comunidad autónoma y la ciudad y el hospital que ofrecía plazas después apuntaba el número de plazas que ofertaba este menos uno quiere decir que el año anterior habían ofertado una plaza más por lo tanto si el año pasado Baracaldo lo habían cogido pues entre una media de doscientos y cuatrocientos contaba con que este año en mi año estaría más próximo al doscientos que al quinientos ¿qué más? la probabilidad vale usaba un sistema de colores aquí más o menos con mi número si lo había podido coger algún año si había algún número yo tenía un seiscientos ¿no? pues si lo habían cogido con algún número seiscientos si caía entre cuatrocientos y quinientos y de repente sonaba la flauta como veis está sin acabar porque nunca terminé de hacerlo me ponía muy nerviosa lo que miraba era la distancia que había desde la ciudad en cuestión hasta Bilbao que era donde vivía mi novio y la distancia a Tarragona que es donde estaba mi casa para tener una referencia de si por ejemplo tengo un fin de semana es factible que me vuelva a casa es factible que vaya a Bilbao o no es factible porque el viaje es larguísimo y no hay una conexión directa luego los habitantes o el clima luego pues con los residentes con los que hablaba iba apuntando a la impresión que me transmitían de si estaban contentos o si no y bueno pues esta era mi lista que como veis no estaba ni ordenada ni nada intentaba ordenar yo que sé pues algunos pero es que nunca hay que ordenarla espero que os sirva estas son unas cosas que yo tenía en cuenta pero bueno podéis apuntar aquí en vez de esto pues criterios que vosotros tengáis en cuenta al final cuando me decidí por Derma fue una decisión que bueno ya os contaré en otro vídeo por qué decidí hacer Derma pero bueno lo tenía muy claro luego casi casi me muero cuando veo que casi no puedo hacerla al final mi criterio fue un poco más la ciudad no tanto el hospital pero siempre sabiendo que la elección era mía que nadie iba a decidir por mí que si me equivocaba me equivocaba yo y me decían pero a ti que te encanta el sol que te encanta la vida que te vas a ir al norte que llueve todo el día y yo oye que no está tan mal yo no estoy llevando tan mal como pensaba que podría ser y lamentablemente este año va a pasar lo mismo que me pasó a mí y que fuimos pues los primeros en tener esta mala suerte y es que vas a escoger un hospital sin conocerlo o sea generalmente lo que se hace en tiempos normales es ir a visitar el hospital ir a ver el servicio el hospital pasearte por ahí hablar con la gente en persona pero ahora no se puede ¿por qué? pues por el coronavirus entonces ahora hay muchos hospitales que en la jornada de puertas abiertas lo que hacen es un zoom se ponen en directo y puedes preguntar al residente y él te explica y eso por ejemplo lo tenéis que buscar de todos los hospitales que os interesen y preguntar y verlos yo tuve suerte porque el único hospital al que pude ir a preguntar al que me acerqué vi el hospital pues por dentro por fuera hablé con un residente en persona fue el de San Sebastián que justo fue pues antes de que empezasen a cerrarlo todo me acerqué un día hablé con ellos y me parecieron pues muy cercanos y me transmitieron pues buenas sensaciones y dije bueno pues oye pues es más salí de allí y dije jo ¿te imaginas? que ilusión me encantaría venir aquí jo es que yo quiero aquí yo quiero aquí y yo pensaba oh no voy a poder no voy a poner y mira he podido al final entonces bueno pues tuve mucha suerte yo he sido súper afortunada y súper agradecida y que bueno pues si no podéis ir a ver los hospitales pues intentar hablar por lo menos con el residente y mucha suerte en la lección yo tramitando cinco minutos antes y listo y listo y listo y después de elegir plaza pues bueno el mundo es un pañuelo y dio la casualidad de que tenía un conocido que tenía alguien que iba a ser residente también en el hospital de San Sebastián y pues le pasó mi contacto me metieron en un grupo de whatsapp de residentes y ahí empecé pues a conocer a la gente ¿no? y para buscar piso pues ahí a partir de ese grupo se crea otro grupo de gente interesada en buscar piso y sin conocer absolutamente a nadie porque yo en San Sebastián no conocía a nadie pues me mudé con tres compañeras de piso que son pues un amor y estoy súper contenta pero en cuanto a mudarse y cambiar de ciudad y de aires me parece un momento increíblemente bueno porque al final hay mucha gente que va a mudarse también igual en otros trabajos empiezas a trabajar y no tienes la suerte de coincidir con nadie de tu edad o la gente está en otra fase o hay como más jerarquía aquí pues bueno pues dentro de lo malo hay muchos que están como tú entonces bueno creo que es una buena oportunidad a no ser que tengas súper claro que te quieres quedar a trabajar en un hospital en una comunidad en una ciudad pues porque bueno pues porque es verdad que luego para contratarte pues igual contratan al que se ha formado en ese hospital y eso hay tendencia en algunos sitios sí pasa en otros no pasa porque se necesita gente y quien sea pues es bien recibido pero bueno sí puede pasar en algunas especialidades y eso es como todo lo que se me ocurre explicaros así por encima un poco resumido de cómo es el proceso y cómo organizarlo si tenéis alguna otra duda pues me la preguntáis que yo siempre encantada de contestar no sé se me ocurre que si hay algún residente por aquí que quiere dejar su contacto en comentarios para que otros residentes Rceros se pongan en contacto con ellos para hablar pues también podéis dejarlos en mis comentarios y bueno pues nada más muchísima suerte en la elección que sea una decisión meditada que hay gente que decide así por impulsos y tiene suerte pero hay mucha otra gente que se puede arrepentir entonces tenéis tiempo de sobras pensad hablar meditad y si te equivocas pues no pasa nada vale es la vida se repite y ya está no lo repitáis por favor y quien no arriesga no ganáis sobre todo soñad bueno mismo día que antes pero como unas tres horas más tarde y he estado hablando por teléfono y he llegado a la conclusión de que voy a meter a todas 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 las plazas de Derma bueno esto en verdad ya lo tenía decidido hace tiempo pero luego lo dejé de tener decidido y ahora lo vuelvo a tener decidido y sí creo que tengo que ser valiente que me la tengo que jugar que que van a ser cuatro años que pasan volando que puedo encontrar muchas cosas positivas allá donde vaya si yo llevo la actitud que necesito y obviamente siempre va a ser complicado pues volver a casa ir a Bilbao va a ser difícil pero tengo que pensar en mí tengo que pensar en lo que yo quiero hacer en cómo me veo en el futuro proyectarme esto me lo dijo pues el médico con el que ahora estoy trabajando vamos como mi tutor ahora en el trabajo que estoy haciendo durante el verano me recomiendo eso que me proyectara que me viera no en cuatro años no en tres no en dos sino a largo plazo cómo quiero que sea mi estilo de vida cómo quiero que sea mi vida dónde me veo trabajando dónde me veo estando y eso voy a intentar hacer la verdad no quiero arrepentirme de la decisión porque sería pues un drama y siento que es la decisión que tengo que tomar para no arrepentirme así que bueno ahora es cuando no quedan plazas cuando me toca escoger a mí bueno tampoco sería ningún drama o sea haga lo que haga siempre voy a poner toda mi energía en eso voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda y ese es el objetivo me voy a la cama contenta espero que os haya seguido el vídeo